Solo bandido Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido en abundancia, está llena la represa No, dice que lo que se vaya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido en abundancia, está llena la represa No, dice que lo que se vaya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero se fue en el pasado Y no me mordimiento, yo te tiro la mano Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero se fue en el pasado Y no me mordimiento, yo te tiro la mano Pero pa' que forjar algo que ya no está Nena, la luna media post ya no está llena Si no quisimos, pero si no está, no está Tú por acá, yo me voy por acá Tienes sentimientos, si no quieres ir Pues chingamos y si no nos damos la mano Y como quiera bien quedamos Pa' quitar en guerra, bebecita como espartanos Si podemos ser felices, sufriamos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yo he donado un tip de llena de la tristeza No, dice que lo que se pasa ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero se fue en el pasado Y no me mordimiento, yo te tiro la mano Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Te quise pero se fue en el pasado Y no me mordimiento, yo te tiro la mano